Gracias, señor Guillermo, como a nuestro gobernador del departamento de Chimaldenango, y ante el tema que Patsún está sufriendo en estos últimos días, yo quiero entregarle de manera así, directa y pública, este oficio, señor gobernador, haciéndole peticiones específicas, y quiero hacer público esta petición con la rotación de los elementos en las subdelegaciones de la PNC, nosotros lo hemos considerado como una debilidad, porque acá en Patsún a veces hemos tenido algunos elementos por una semana y por 15 días, ni siquiera, tal vez, conocen nuestro municipio, mucho menos las problemáticas, y ya luego ya nos envían otros elementos, lo cual lo vemos como una debilidad, y por consiguiente, quisiéramos pedir, tanto en el oficio como verbalmente, que pudieran retornar los oficiales mazariegos, que definitivamente el tiempo que estuvieron por acá, coordinamos bastante bien con ellos, lo otro también, se adquirió un vehículo para la PNC de este municipio, pero lamentablemente se ha utilizado solo para uso particular del oficial, lo cual no lo vemos favorable, y otros aspectos más que están dentro del oficio, así que, bueno, el otro punto es reforzar con más elementos, porque sinceramente la población está en esta situación de crisis, pues porque hemos sufrido dos asaltos continuos por parte de la madrugada, y la población está pidiendo el apoyo, tanto de mi persona como alcalde, también como la Junta Local de Seguridad, y en este caso, ustedes que están dándole cobertura a nivel departamental, les suplico, señor gobernador, que nos pueda apoyar en ese sentido, analice el documento, y esperamos acciones de inmediato. Así que, señor gobernador, por favor, y les suplico aquí la firma de este documento ya como recibido. Señor alcalde, le vamos a dar trámite a esta solicitud, a este oficio, porque comprendemos las necesidades que tiene este municipio, como lo tienen los otros municipios restantes. Estamos haciendo las gestiones adversarias para poder llegar a nuestro objetivo. Quisiera suplicarles también un poquito de comprensión, porque algunos de nuestros oficiales llegaron al tiempo que corresponde de servir a la fuerza pública, y se tienen que retirar, ya piden su jubilación, algunos están enfermos. Hemos visto algunas situaciones ahí que se llevan tres, cuatro policías a Lix, y nos devuelven uno. Entonces, estamos coordinando con el señor director general de la Policía Nacional Civil, con el señor viceministro de Seguridad, para poder retornar a las personas que van a sustituir a estos agentes que han tenido algún tipo de problema. No se preocupe, vamos a hacer las gestiones pertinentes para poder apoyarlos en este municipio.